Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a mostrar cómo pueden sorprender a su familia, a sus amigos o a cualquier ser querido que tengan. Y es como yo embotellé la salsa matcha con esos adornos navideños. Vean qué bonitos. Algo muy económico, así que comenzamos. Yo aquí tengo la salsa matcha, también tengo los frascos que pagué $1.50 por esos frascos. Y aquí lo que hago, me ayudo de un embudo para poner nuestra salsa en los frascos. También les recomiendo hervir sus frascos de vidrio perfectamente por unos 20 minutos para que los esterilicen. Aquí con mucho cuidado vamos a asegurarnos que lleve también cacahuates y todo lo que le pusimos a mi salsa matcha, la más matcha de todas. También les quiero decir que no se limiten. Si no tienen frascos como estos, no se preocupen. Pueden usar frascos con tapadera de metal de los que vienen con las mermeladas. Con los frascos, si ustedes tengan, simplemente asegúrense que sean de vidrio y que estén perfectamente esterilizados, bien limpios y bien secos. Vean qué fácil es. Por favor asegúrense que cuando hagan esto, su salsa ya esté completamente fría. Una vez que completamos con todos los frascos, así tienen que lucir. Y asegúrense que en el bordo del frasco no lleve ninguna gota de salsa. Asegúrense de limpiarlo perfectamente bien. Ahora sí, lo cerramos con muchísimo cuidado. Esa tapadera es a base de presión. Vean qué fácil. Enseguida les voy a mostrar los accesorios navideños que compré en la tienda de 99 centavos. Aquí compré 45 alambritos de estos y también compré estos cascabeles rojos que son dos por un dólar. Entonces, lo único que hago es sujetar un alambrito al frasco y el otro que quede colgado, porque de este mismo es donde vamos a colgar nuestros cascabeles. De esta manera. Entonces, vamos a sujetarlo perfectamente bien de las puntas para que quede muy apretado al frasco. Y aquí es donde sujetamos la decoración navideña. De esta manera. Y le vamos a hacer un nudo para enseguida hacerle una especie de mollo. La verdad que les recomiendo mucho usar este tipo de alambres, puesto que es súper fácil hacerlo. Y bueno, pues así nos quedó este. También aquí tengo color verde. Y hacemos exactamente lo mismo. O ya sea que ustedes amarren primero la decoración al alambre para que se les haga más fácil. Y enseguida sujetar, obviamente, el alambre al frasco. Le damos vuelta a las puntas del alambre para sujetarlo perfectamente bien y quede bien apretado al frasco. Y pues simplemente hacemos un nudo. Y hacemos una especie de moño. Y así nos quedó la verde. Miren qué bonitas se ven. La verdad que háganlo, por favor. Y en lugar de comprar un regalito, créanme que esto les va a fascinar. Algo hecho por ustedes mismos. La salsa macha queda increíblemente deliciosa. Aquí en el primer comentario les voy a dejar el en vivo y otro video editado también. Así que espero les guste. Compártanlo. Regálenme un like. Y me comentan y me dejan un corazón. Bendiciones y que tengan felices fiestas. Un besazo. Gracias.